Diccionario de niña fresa. No se dice qué padre. Se dice ¡Ay! ¡Ole! No se dice tenemos que vernos. Se dice ¡Urge vernos! No se dice no puede ser. Se dice ¡Oh my God! No se dice está cool. Se dice ¡Uf! ¡Está heavy! Las niñas fresas no decimos Starbucks. Decimos Starbucks. No se dice tenemos que hacer algo. Se dice hay que hacer plan. En Nuevo León se baila la cumbia. Diccionario de niña fresa. ¡De barrio! ¡De barrio! No se dice ¡Ay! ¡Ole! Se dice ¡Ay! ¡Fue su pinche madre! No se dice ¡Urge vernos! Se dice ¡Jálate pa' acá! ¡Saca las Kawasaki! ¡Arre Lulú! ¡Cáiganles de este laredo, mijos! ¡Que no se les arruga la verruga! No se dice ¡Oh my God! Se dice ¡Mames! ¡Me quedé de Jonás! ¡Hasta me sacaste un pedo, chispo y te reviento! No se dice ¡Uf! ¡Está heavy! Se dice ¡Uf! ¡Está mamalón! ¡Uf! ¡Está perrón! ¡Güey no! Se dice ¡Uf! 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 ¡La verga con peluca! Las niñas fresas de barrio no decimos Starbucks. Decimos ¡Don Lalo el de los champurrados! Cinco pesitos y se las doble. Ahí vayan. Digan que van de mi parte y... Ahí les van a hacer descuentitos en cualquier guajolota. No se dice ¡Hay que hacer plan! Se dice... Tú nomás di rana y yo brinco. Sapo y asalto. Canguro y ejecuto. Duro contra el muro. Y bueno, ahí nos vidrio. Siempre tengo que andarlos corrigiendo. Parece que ustedes no pueden hablar bien. Vamos, ¿qué les pasa? Cámara, mijos. Ya me voy. Chicharrón con pelo y bella de gatos. Se las desdoblo y al rato se las mando. Y pa' la otra se las reparto. Ya les he dicho que se me pongan chingones. Mascando el chicle y moviendo el culo, mijos. Upa, upa. La p*** con peluca. Cámara. Se lo lavan. Les dejo el agua y hacen... Cargarás. Cámara. Fue el peor error de mi vida comer churros. Es que yo no estoy acostumbrado a comer grasa. Me duele horrible todo. Me siento inflamado. Se me empieza a hinchar el cuerpo. Ay, siento como un yunque de preocupación aquí. Es horrible comer grasa. Me odio la grasa. Es que te hace cosas horribles. Te engorda. Te hace sentir mal. Estoy muy enojado con la grasa. ¿Por qué no hacen churros light? Y tacos light. Estoy muy preocupado. A mí me gustaría vivir en un mundo libre de grasa y de aceite. Es que sí me hace llorar la grasa porque me engorda y me hace sentir culpable cuando la como. Pero es muy rica y no puedo estar sin comer. Ay, no. Ay, no. Fue el peor error de mi vida haberme comido siete panes de dulce. Y ahorita voy por el número ocho. Miren. Es que es tan delicioso. Y con café. Más aún. Aquí tengo mi café. Es que están riquísimos. Hasta el tigre de mi cómica está decepcionado otra vez. Es que es lo más delicioso que puede haber. Miren mis cachetes. Como ya. Es que ya estoy gordo. Es que, ay, no. Me siento malísimo. Mal. Ay. Y es que les voy a contar por qué me estoy comiendo ocho panes de dulce. Porque probé por primera vez en Starbucks. Y me dolió haber pagado ochenta pesos para un café. Que si me lo hago yo está más rico. Está más sabrosa hasta el de Don Lalo, el de los champurrados. Cuando ahí los da seis pesos. Seis pesos. Y yo gasté ochenta pesos para un café. Perdóname Dios por haberte fallado. Perdóname Barrio por haberte fallado. Y es que yo no estoy acostumbrado a estar pagando esa cantidad por un café nada más. ¿Y qué te vende Starbucks? ¿Experiencias? No. Te vende café. Café bien caro. ¿Por qué? ¿Por qué compran eso? Es que amo el pan de dulce. Lo amo. Lo más rico que hay. Y luego con un chocolate. Uf. Está bien bueno. También voy a tomar un poco más de café. Ya lo sé Tigre. Ya no me veas así. Ya no me veas así. Parece que... Ya, ya lo compuse. Para que no se rían de ti. Ya, ya te compuse. Pero no manches. ¿Por qué no hacen conchas light? ¿Por qué no hacen hojaldras light? ¿O pan de muerto light? Y de mis cachetes. Y de mis cachetes. Y papada. Es que amo el pan de dulce. Te hace... Olvidar tus penas. Te hace relajarte. Te hace feliz. Ay no. Yo creo que... Me voy a tapar después de tanto... Pan que ya comí. Ay. Y ahora imagínense. Comer sin cagar. Ah su. Dios mío. Con eso soy feliz. No, espérense tantito. Imagínense comer sin engordar. Ay Dios mío. Con eso sería feliz. Fue mi error. Traicionar al barrio. Cuando no debo de hacerlo. Todo por querer. Comprar experiencias y estatus. Cuando en realidad venden café. Es que soy tan feliz comiendo esto. Es que soy tan feliz. No me voy. No me voy. No me voy. Oigan. No saben lo que me acaba de pasar. Fui al Starbucks a comprarme. Pues una Starbucks. Y pues. Como me dieron dinero. En Navidad. Pues. Tenía pues mi dinero. ¿Verdad? Y pues me iba a pagar con mi dinero. Y nada más. De que le doy a la señorita del Starbucks. De que. Un billete de 500. Y ya. Pues pido a mi Starbucks. Y así. Y luego me dice. Tipo. Ay. No tendrás un billete más chico. Y yo. No. Y luego pues ya. Y yo como que me sordio. Y luego. De la nada de que. La volteo a ver. Y es de que. Está checando el billete. De que si es falso o no. Y yo de que. Que procede aquí. De que literal. Me dio un chorro de pena. O sea. Mi mayor pánico. Es de que. Que me digan. De que enfrente de todos. Que mi billete es falso. Oigan. No saben lo que me acaba de pasar. Fui con doña Pelos. Pues a comprarme un champurrado. Porque. Me encantan los champurrados. Y. Como. Apenas la doña Yola. Me había pagado lo de la tanda. Este. Pues ya tenía dinero. Y lo iba a pagar con mi dinero. Entonces. Este. Pues le dije a doña Pelos. Doña Pelos me da un champurrado. Y ya. Me lo dio. Y le pagué con un billete de 200. Y se me queda viendo. Y me dice. Oye. ¿No tendrás los seis pesitos de la tole? Y yo de. No. Entonces. Me sordeo. Espéreme. Está bueno. Que me lo cico. Bueno. Entonces me sordee. Y en eso. Cuando volteo a ver. Está. Está viendo si el billete es falso. Así. Y yo de. Qué pedo doña Pelos. Falsas tus pestañas. Mija. Por favor. Yo me quedé así todo apenado. Porque. O sea. Mi mayor temor es que. Me digan ahí. O sea. Estás pagando con dinero de la tanda. Que no querías pagar. Y es mi mayor vergüenza. Güey. Good morning Mexico City. ¿Cómo amanecieron hoy reyes? Yo amanecí. Con dos millones en mi muñeca. Saludos de la cima del éxito. Papitos. Good morning Raza. Watcha nomás. ¿Cómo amanecieron hoy Raza? Yo super bien. ¿Cómo amanecieron hoy reyes? Re. Ay. Es que no puedo conocer esa palabra. Es que asco. Yo mamalón. Con algo que jamás podrás tener en tu vida. Porque son. Limitados. Sacaron muy poquitos de esto. O sea que. No me vengas a apontallar. Algo que nunca podrás tener. Ni con dos millones. Crack. Sí. Chequense. 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 La boca. Se cierra. Así como yo debería de cerrarla. Y de dejar de hablar. ¿Cuántas fesas en Raza? Watcha. ¿Qué están haciendo en mi sartano? Saludos. Saludos. Saludos desde la cima de la sierra. Aquí en mi pueblo. Ah. Ah. Algo que nunca. Algo que nunca en su vida podrán tener Raza. Ah. ¿Por qué no puedo hablar bien? ¿Por qué no puedo hablar bien? ¿Mejor ese dinero debería invertirlo en educación? ¿O en alguien que me corrija la fijada? Pues nos vemos en la cima del éxito pa' Facebook. Y puedo tocar la troca. Hay que mandar a arreglarlo porque ya está puteada. Las universidades son una mierda. Escúchalo bien. Porque este va para mensaje para ti que estás estudiando. No lo quiero decir como todos que lo dicen sin fundamento. Yo tengo un punto muy claro que dejar allá afuera. Del 100% de tus maestros, a ti que eres universitario, ¿qué porcentaje de ellos son emprendedores? Quiero que me lo aclares porque yo no entiendo cómo una universidad va a generar emprendedores cuando su materia prima, cuando su fundamento son empleados. Y que además trabajan por un sueldo de mayor universidad. Las universidades son caca. Los maestros me la pelan. Y te voy a decir por qué. A ti, universitario promedio, que apenas empezará en la vida laboral y no sabes el desmadre que te espera. Sí, tú, tú que me estás viendo, ¿quién te ha enseñado? Dime, a ver, ¿quién te ha enseñado? Desde la primaria, desde el kinder, desde la secundaria, desde la prepa. ¿Quién te ha enseñado? Unos simples empleados que solo ganan un mísero sueldo. Que no son como yo, emprendedores, inteligentes, mentalidad de tiburón. Nada más, reloj, me he visto excéntrico. Y quiero que me respondas sinceramente, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Así vas a poder emprender con empleados que ganan un mísero sueldo? Por eso, la solución la tengo yo. Toma uno de mis cursos que por supuesto te van a ayudar a ser inteligente, a tener mentalidad de tigre, mentalidad de tiburón, papá, a generar dinero con dos sencillas aplicaciones. Solamente tienes que quitarte los bloqueos mentales que tienes. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me conviene tener gente sin estudios para poder explotar, digo este, para poder apoyarlas, para poder quitarle todas las barreras, todos los bloqueos mentales que tienen. No nos permiten ser unos emprendedores, unos tigres, unos tiburones. Así es, por eso toma este curso que te lo voy a vender a 10 veces más el precio de todos los videos de emprendimiento que hay en YouTube. Porque es un refrito de todo eso. Entonces, para tus empresas, contratas gente sin estudio. No, o sea, sí, sí, pero es... ¿Y por qué estás diciendo lo contrario? No, o sea, sí, o sea, no, porque yo les enseño a que sean sus propios jefes. Aunque trabajen para mí, pero son sus propios jefes. Ellos se ponen su sueldo. Pero no tienen estudios. No, a ver, chico, ¿qué chico estás haciendo? Te estás saliendo del guión. No, te lo voy a descontar de tu sueldo, ¿eh? Te lo voy a descontar de tu sueldo, ¿eh? Ya, no, nunca he dicho eso. Ya no digas nada. Otra vez. Pero vamos. Así es, al terminar estos cursos, tú podrás ser todo un empresario como yo. Un empresario que abusa de la ignorancia de las personas. Digo, este... Un empresario que busca los talentos. Como tú, que estás buscando ser emprendedor. Claro, como esto es un buen curso, pues obviamente, pues... Pues requiero algo de dinero. Mil quinientos. ¿Pesas? No, dólares. Mil quinientos dólares por sesión. No mames. Así es, tú decides si quieres seguir siendo un empleado más del capitalismo. O también puedes decidir si eres, pues, un empleado más del capitalismo. Pero con mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, papá. Mire, estafando a los... Digo, este... Con mis conocimientos. ¿Vale? Nos vemos. Mascotas así de excéntricas pueden tener... Si ustedes piensan como yo. Cámara. Soy Zayda Villaseñor. Y hoy vamos a platicar sobre la nueva colección de Nine West. Vamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Estos zapatos me encantan. Se me hacen como muy divertidos, muy chic. Creo que ver este print en este tipo de color es algo muy distinto. Yo me los pondría para ir de shopping. Shopping online. Obvio. Hola, soy Ana Sofi Turriaga. Y hoy vamos a platicar sobre la nueva colección del licenciado balequeano. Vamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Qué está mamalón, qué está ferrón. Vamos a empezar por estas botas. Son ideales para montar a caballo, para impresionar a tu ruca, o para dar una vuelta un domingo en la mañana. Pero como calcio muy grande, pues no me quedaron. Así que yo creo que los voy a sortear. Te pongo la voz de los costos. Ella es Concepción. Es como de la familia. ¿Dónde es que son los hermanos? ¿Lo ven? ¿Me traen mi férico? Las salpargatas son zapatos casuales, pero con plataforma. Y eso siempre les sube un poquito en formalidad. Yo me los pondría para un evento de día. Es más, me los pondría hoy mismo para ir a comer. Voy a comer al malecón, obviamente. Otra vez el animal print, que la verdad es muy sexy. Es como guay. Yo me los pondría... Lo dejo a tu imaginación. Y bueno, los siguientes pares de zapatos son unos que todos conocen. Los famosos de chile o ajille. Este modelo me encanta porque puedes combinarlo para todo. Puede ser formal, como casual, informal, para lo que quieras. Puedes ocuparlas para ir de shopping. De shopping por un elote. Yo me imagino que podríamos ocuparlos en un domingo de carne asada. ¡Ey! La cámara está acá. También puedes ocuparlos para una tarde lluviosa, cuando estés leyendo un buen libro en tu cama. Los de chile o ajillo son los que más me encantan. Los colores, las texturas, los bordados. Hace que se vean muy vaqueros. Muy guay. También podrías ocuparlos para otra cosa. Te lo dejo a tu imaginación. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Voy a meter por la cola. Voy a lavar los trastes.